Creo que Santa Cruz hoy necesita, sin ninguna duda, a Rubén Costa. Yo escucho que Rubén Costa traicionó y pregunto qué traicionó Rubén Costa cuando fue el único que se mantuvo en su lugar y dijo señores no tomemos las instituciones y se tomaron las instituciones pese a Rubén Costa. Pero yo le digo Jimena, creo que Rubén Costa es en este momento el prefecto que mejor le viene a Santa Cruz. Yo no soy mucho de votar por alguien, pero yo voy a votar por Rubén Costa, por ejemplo. Porque creo que este es su momento.